Hola, yo soy Juan Manuel Lopera, soy el fundador de Tomi y Aulas Amigas. Empecé a soñar con hacer empresa creo que a mis 12 años, mientras estaba creciendo en un barrio violento de la ciudad de Medellín, digamos en la época más violenta de la ciudad de Medellín, y un profe me motivó a hacer tecnología, a desarrollar software. Así que empecé a desarrollar software a mis 12 años, luego por temas económicos no puedo ir a la universidad, así que salgo del colegio y constituyo una empresa de software que vendo a los 19 años, y en ese momento de mi vida pensé, esto no es un asunto solo de dinero, lo que estoy haciendo y estoy emprendiendo es porque quiero dejar alguna huella en el mundo, así que decidí dedicarme a hacer una compañía de tecnología para educación, y creo que en ese momento finalmente fue que encontré una verdadera pasión en la vida, hoy tengo un equipo de cerca de 250 personas en unos 10 países de América Latina dedicados a hacer tecnología para maestros. A crear más maestros como ese maestro que me cambió la vida, así que les extiendo un poco la invitación a que sueñen con hacer empresas, pero no empresas que solo hagan dinero, empresas que escalen, por supuesto, que sean muy escalables, que sean rentables, pero que sobre todo mejoren este mundo en el que crecemos.